¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! Su participación es una de las más esperadas en el 15 de septiembre. Hablamos de las cachiporras del Instituto Nacional de Usuitán. Elegantes señoritas que demuestran sus habilidades en la bella arte de la danza y con la aprobación de sus padres audicionaron para formar parte de este selecto grupo. Es un proceso que viene desde hace bastantes meses atrás porque el Instituto Nacional acá de Usuitán no solamente es solicitado para el 15 de septiembre sino en muchas fechas anteriores a esa. Entonces lo que hacemos es que desde noviembre del año anterior se hace la convocatoria para el año siguiente a las señoritas que deseen ser parte del grupo. Posterior a esto se les da dos meses y medio a tres meses de preparación para que todas tengan las mismas oportunidades. Y luego entonces se realiza un casting. Luego del casting sí ya tenemos entonces el grupo oficial. El desfile de independencia es la fecha más esperada por ellas y la razón principal por la cual se esfuerzan en cada ensayo y así continuar con la tradición que las cachiporristas más elegantes y talentosas se encuentran en el Instituto Nacional de Usuitán. Pues están bastante contentas, emocionadas en realidad de que ya nos vamos acercando a esa fecha porque como toda cachiporrista ya quiere estrenar su traje, ¿verdad? Y todas las cosas para que los demás también vean qué bonita se ve todo el grupo. Y también pues los ensayos que son constantes, generalmente de todos los días, a veces incluso fines de semana porque no podemos dejar abajo el nombre de la institución, ¿verdad? Entonces estamos trabajando sobre eso y pues claro, han habido algunas circunstancias durante el camino que nos han hecho pues tener pequeñas pausas, llamémosle, pero ya nos estamos recuperando y eso es lo importante, que ya estamos saliendo a flote. En sus diferentes presentaciones, estas chicas han lucido diversos atuendos, pero sus trajes de gala se estrenarán el Día de Independencia. El del 15 de septiembre es una sorpresa. Todavía no lo hemos estrenado, lo vamos a estrenar ese día, completito, ¿verdad? Vestido, botas, accesorios, todo. Por ahora pues quisimos adquirir siempre un vestido antes porque hay bastantes presentaciones previas al 15 y pues lo que hacemos es variar la vestimenta de las niñas para que así puedan también estar cómodas. En realidad es un gran compromiso, es un gran compromiso, pero sabemos que las niñas van a dar todo lo mejor de sí y estamos trabajando duro para eso. Así que pues esperamos que nos sigan apoyando y muchas gracias también a los padres de familia de ellas que están incondicionalmente con todos nosotros y saludos también a todas las generaciones anteriores que sabemos que siempre también están pendientes y apoyando a las niñas de cada generación. Todas las señoritas están ansiosas que este día tan anhelado llegue y poder vestir sus mejores galas. Así mismo, poder vivir esta experiencia y ser felicitadas por sus familiares y amigos que las esperan con alegría al final del desfile. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.